En colaboración con la Escuela de Arte Elena de la Cruz y la Asociación Gentes de Guadalajara, el Tenorio Mendocino tiene nuevo cartel, aúna varias disciplinas. Fusionábamos diseño, fotografía con diseño de vestuario que habían hecho los alumnos de estilismo e indumentaria. Yo creo que el resultado ha sido bueno, yo creo que estamos contentos por ambas partes y espero que en otras ediciones sigamos colaborando con vosotros. El objetivo, en parte, dar visibilidad a esta Escuela de Arte. ¿Y por qué? Pues por dar visibilidad también a la Escuela. Aquí se hacen muchas cosas, en el Tenorio también hacemos muchas cosas y ¿por qué no esa unión entre las dos? En el cartel se pueden observar corazones para representar la trama de la obra de teatro, entre otros muchos elementos. En el cartel contaros que hemos intentado representar, por un lado, todo lo artístico que tiene Guadalajara, desde el teatro, que es lo que nos interesa un poco aquí, y luego también la escuela con el diseño de indumentaria, con nuestros alumnos, con fotografía, con el diseño gráfico y al final pues aunar un poco todo lo que representa a Guadalajara y a la escuela. Detrás de esta elección y del resto de propuestas, muchos alumnos de esta Escuela de Arte. He adaptado por este cartel, pero sí que ha habido otros diseños de indumentaria que se hicieron ese año, ha habido otras fotos, pero es apto por esta, pero también vosotros de alguna manera formáis parte de este cartel. Entonces, bueno, daros las gracias a vosotros, a Irene, porque sé que fue una petición en septiembre, empezamos el curso, da un poco de vértigo, a ver si no llegamos y os lanzasteis. Así que gracias y nada, que espero que disfrutéis mucho del cartel, como disfrutaron ellos, y estén disfrutando ellos, ¿verdad? Ahora a veros.